ok gente vamos a hacerlo mas grande para que se vea mejor aqui estamos emmanuel bueno si a ver dejate grabar a ver si te ve chiquitillo yo creo si se ve ahi esta su control hijo vamos a agarrar el mundo nuevo ahi este juego se llama super mario star rock y lo esta jugando un niño de 4 años como esta jugando emmanuel verdad hijo este juego aparentemente es para avanzados de super mario 64 es como que la segunda etapa tambien sigo los mundos y la verdad si esta bien dificil en las conseguir las estrellas pero en la practica te hace hacer maromas y cosas chidas aqui esta emmanuel esta jugando yo estoy grabando y eres el que sigue jugando y sigue jugando ese huerquillo juegue y juegue a ver ya te quite esto a ver vamos a seguir jugando otra vez al inicio lo que pasa ¿Un Wargit hijo? ¿Un Wargit? ¿Has un Wargit? No, este no, bueno. ¡Wargit! ¡Name! ¿Wargit qué? La maroma, sí. Pero no, ahorita ya no. A ver, súbete por ahí, anda. Es la primera estrella. No, es que lo estaba tapando. Si quieres, lo grabo para que no te vayas a caer otra vez. ¿Ahí lo grabo? No, ahí, ahí grabo. Ok. Ya lo grabé. Otra vez. Listo. ¡Yahoo! Tienes que hacerles hijo. ¡Ah, sí, era, sí, era! Súbete a la oda. Súbete a donde está la estrella amarilla. Acá la moneda. Ahí. Eso. A ver, casi está difícil. Otra vez. Otra vez. Esto es lo mejor, de que hacen una cosa y otra y se enseña más. Y sabe, sigue jugando, está en sus manitos ahí. Otra vez. Doble salto, Manuel. Otra vez. Eso. Ahí lo grabo, ahí lo grabo. Espérate. Eso. Vámonos. Eso. Vámonos. Ahí lo grabo. Bien, ahí lo grabo. Grabalo. Esto, vámonos. Ella va a agarrar la primera sella. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Muy buena bomba. Son cuatro veces, hijo, ¿eh? Sí. Ahí lo grabo. Pues ya sé, todavía. No me digas así, ya sé que cuatro veces. Ah, muy bien. Vamos a meter el muro a esa bomba. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡La primera estrella! ¡Listo! ¡Here we go! ¡Ahí está! ¡Ganó! ¡Y esto es Super Mario Star Rock! ¡Jugando con Emmanuel! ¡Diles adiós! ¡Diós!